No puedo imaginarme mi vida sin ti. No puedo imaginar mi vida sin ti. Ahora veamos la pronunciación figurada. No puedo imaginar mi vida sin ti. No puedo imaginar mi vida sin ti. No puedo imaginar mi vida sin ti. ¡Gracias! ¿Quieres más? No puedo imaginar mi vida sin ti. No puedo imaginar. I can't imagine my I can't imagine my life I can't imagine my life without I can't imagine my life without you Entonces, ¿cómo se dice? No puedo imaginarme mi vida sin ti Yes, I can't imagine my life without you ¿Y esto quiere decir? That's right No puedo imaginarme mi vida sin ti Bye, see you next time Bye, see you next time